¿Qué ganas había de ver TC en Autódromo de Buenos Aires? ¿Qué ganas había de ver gente, público en las tribunas en Autódromo de Buenos Aires? ¿Y qué ganas de ver una buena carrera de TC que teníamos todos? Y por lo menos nos quedamos, la gran mayoría, con la sensación de que hemos visto una gran carrera. Robert, ¿vimos una gran carrera de TC o no? Vimos una muy buena carrera de TC, totalmente, sí. En contraste con el espectáculo que venía ofreciendo TC, ¿no? Que por lo general, esto tiene que ver mucho con los autódromos también, vos destacabas el regreso al Galvez y al 12, aquí de Buenos Aires. Quizá en La Plata no se genera este tipo de espectáculos, pero el contraste de lo que venía mostrando en Turismo Carretera con lo que se vio, ¿sí? No solo con las maniobras, sino también con los distintos incidentes, hizo una muy buena carrera este fin de semana. Voy a ir al hueso, pero no quiero que lo tomes a mal. ¿La encontraste en la carrera, Manu, Lucera? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, saludarlos y muy feliz de estar acá nuevamente. La busqué, porque la verdad es que estaba ahí cerca. Y bueno, y se dio. La verdad, como decían ustedes, fue una carrera espectacular seguramente de afuera, ¿no? Y yo arriba del auto presentía que algo podía llegar a ocurrir, quería estar cerca. Largué quinto y en un momento me pongo cuarto, producto de una fricción en pista. Venía ahí pegado, pero aproveché esa situación y bueno, y después se dio el momento en que se tocan Werner y Canapino, aproveché y después me quedaron cuatro vueltas que parecía como que ahí ya la carrera estaba ganada, pero me hizo trucos, me hizo ir a fondo esas últimas cuatro vueltas clasificando y fue desde arriba, iba poniéndole todo, ¿no? Sabía que era una oportunidad que no podía desaprovechar, pero para no desaprovecharla tenía que poner todo. Dio que hablar el TC, Mauri, ¿eh? Sí, y sigue dando que hablar, porque terminó la carrera, pero no terminaron los movimientos. Después nos vamos a explayar acerca de los diferentes temas de las últimas horas en cuanto al TC de cara al futuro, pero creo que fue el combo perfecto para la categoría este fin de semana. El regreso a Buenos Aires, el regreso del público, el circuito número 12 y un buen espectáculo. Vamos a disfrutar de lo que dejó la carrera, el seguimiento de Escudería Carburando de lo que fue la gran victoria del Manurcera en una muy buena carrera del turismo carretera. Bueno, esta foto, esta imagen, esta secuencia del público entrando en familia, la bandera de Uruguay, viniendo de todos lados, realmente emociona, ¿eh? Sí, fue emocionante porque escuchar los bombos, las cornetas, los cantos, los cánticos del público, las hinchadas identifican a cada una de las marcas, es como que el domingo fue diferente, fue distinto. Y me parece que eso pegó en los pilotos. Y te digo más, porque hubo un fuerte comentario, con todos los que yo hablé, que Agustín Canapino iba a correr a lo traverso el día domingo. ¿En qué sentido? Para llegar cuarto. Y la verdad que, como me lo dijeron tanto, yo empecé a dudar. Pero Canapino había sido claro desde un primer momento que él iba a salir por la carrera. Yo creo que lo había dejado claro porque dijo, yo tengo que aprovechar esta parte de campeonato para exprimir todo lo que nos dejó mi viejo y después se va a poner más áspero más adelante. Y creo que ya lo había dejado claro que iba a salir convencido y se lo vio con las maniobras que hizo. Manu, para ustedes es distinto correr de la manera que se corre con gente en las tribunas. Sin dudas que sí, sin dudas que fue algo lindo. Me tocó ganar el año pasado en la misma pista, sin público. Y si bien fue un grupo limitado, el público del TC siempre le da un condimento especial. Es algo hermoso. El público del automovilismo en general. Siento que es un público sano, que hay hinchadas bien marcadas, pero que pueden convivir entre sí. Y es un deporte en el que las familias todavía pueden seguir yendo al autódromo y pueden disfrutar de forma tranquila de ver los autos. Fue una carrera interrumpida también, porque hubo incidentes varios y los relanzamientos creo que le dieron condimentos. Yo hasta ese momento me pareció interrumpida la carrera, pero lo que pasa es que después lo que hubo de velocidad fue intenso. Sí, fue intenso. Creo que es la palabra justa. Fue una carrera intensa. Y más la rivalidad histórica dentro del TC, ¿no? Ford Chevrolet, Chevrolet Ford. ¿Y qué dos? Este fue el susto. Fue un susto, ¿no? Fue un susto. Siempre que se levanta a tierra y que hay auto atravesado. Y auto que pasan a fondo también. Bueno, acá hemos visto un tramo de la carrera. ¿Cómo es ese relanzamiento con Agustín a la par, Manu? Movió un poquitito mejor. Después se recuperó él y me corrió un poco lo normal, ¿no? Cuando tratás de que el de afuera no te pase. Y nada, no tuve muchas chances. Traté de ponerme rápido atrás y de no perder la posición con los autos que venían atrás y seguir pegado del tren que venían los tres de adelante. Canapino había quedado desacomodado antes del relanzamiento y perdió las posiciones con Masacane. Con Masacane. Pero en esta vuelta fue magistral, ¿no? Porque lo pasan en pleno Curbón del Saloto a Masacane. Y acá en Ascari se tira por afuera y lo supera a Werner. Creo que acá es el momento más interesante de la carrera. Y todos nos relamiamos, ¿no? Porque dijimos, guau, esta batalla de los grandes campeones del TC va a ser interesante. Y duró poco porque pasa este toque que lo vamos a debatir en un ratito nada más. Y se le hizo agua la boca al rayo Masacane, pero se lo encuentra a Agustín que venía para adentro. Y vos venías ahí en el momento justo y en el lugar indicado, Manu. Sí, sí, sí. ¿Qué viste ahí? Ahora le vamos a hablar a la mañora y la vamos a debatir. El punto crítico para mí era si el auto de Werner en el momento que hace el trompo sale para adentro. Si salía para adentro yo no tenía forma de esquivar. Por suerte sigue para atrás y me queda en el lugar justo, ¿no? Porque el auto de Canapino va hacia adentro, el de Aguernel va hacia afuera y pasé el trompo. Manu, y previo a esa maniobra, ¿no? Porque bueno, una vez que sucedió esa situación ya estaba todo juzgado. Pero digo, ¿vos estabas oliendo sangre? ¿Vos preveías que podía pasar algo así? No, me daba la sensación un poco de que Canapino tenía más de lo que venía mostrando. Y creo que en ese relanzamiento puso todo. Fue de arriba del auto, yo venía lo más rápido que podía y había corrido toda la carrera así. Y en esa media vuelta superó a más a Canapino y a Werner en dos curvas, ¿no? No es normal. Como que me dio la sensación de que en ese momento mostró todo lo que tenía. Y bueno, nada, sí, obviamente cuando sucede el choque y quedo primero, digo, bueno, acá tengo que aprovechar a full la situación porque la realidad es que no estábamos este fin de semana para ganar. Pero bueno, a veces las carreras son así. El año pasado me tocó en varias oportunidades venir ganando y romper con las carreras más o menos ganadas. Y ahora me tocó ganar sin quizás tener todo como para poder ganar. Bueno, lindo momento también tramo de la carrera en la pelea de Giannini con... Bien, Juan Pablo Giannini. Con Canapino, muy bueno de Giannini. Muy bien, muy bien. Yo creo que es uno de los Ford a tener en cuenta para esta temporada por la prolijidad que tiene el equipo, por la exclusividad casi que tiene, el asesoramiento. Muy limpio él, ¿eh? Muy limpio él. Sí, muy bien. Y dijo que puso todo. Corrí como en la época que lo hacía con la moto, dijo. No sé qué hice, pero me salió bien. Y es de los ásperos. Exacto, sí. Es de los ásperos. Bueno, vamos a meternos en la polémica. Creo que el Juan Martín Truco en un momento dijo, este resultado me sirve. Y firmaron los dos, Manu empezó a ser distantes. No, no, yo creo que no. En un momento, ¿no? No, Truco no ganó nunca y después del relanzamiento hizo el récord de vueltas. Sí, claro. No, pero hubo un par de vueltas que te siguió, pero después te le escapaste. Dos vueltas me siguió, hicimos prácticamente el mismo tiempo. Y en la tercera yo repetí de nuevo ese tiempo. Y ahí es donde le hago la diferencia. Y en la última volvemos a hacer lo mismo. No, no, pero fue a fondo. A fondo. Seis veces ha sido el segundo truco en el turismo de carretera. Esta es la sexta. Yo creo que eso... Y yo lo venía contando eso y digo, si llega la última vuelta medio cerca se va a tirar. Así que le tengo que hacer una luz. Sí, pero la verdad que es un gran resultado para Truco, que el año pasado estuvo algo deslucido y vuelve ahora al protagonismo. No, 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 vamos a la panorama. Después te voy a decir. Bueno, vamos a meternos en polémica o no. Me parece que es un toque muy interesante para discutirlo. Esto no fue sancionado. Voy a arrancar por el final. Me parece que es súper respetable y está bien, hasta incluso si se quiere que no se sancione. Pero sí es cierto que hay uno que tiene más responsabilidad en el toque y es Agustín Canapino. Werner le deja el espacio para que Canapino doble. Agustín estira un poco el frenaje, quizás tarde. Al momento de quebrar, acelera para incomodarlo. Incluso a Werner que no acelere cómodo y apoyar los pontones con la mala suerte de que se enganchan las gomas y entra en trompo Werner. ¿Qué es lo que entendés de esta maniobra, Manu? No, un poco lo que hablábamos recién atrás de cámara. O sea, una maniobra de carrera. El público va a ver carreras de autos y de rivales, no de amigos. O por lo menos en la pista tenemos que ser rivales para vender un espectáculo que sea entretenido. Parece que es una maniobra normal de una pelea por el primer puesto, una final de TC. Que si hay alguno de los dos pilotos que puede evitar el golpe o el desenlace final, es Canapino que tiene espacio para ir hacia adentro y no Werner que viene doblando y le deja espacio para que entre un auto ahí adentro. Porque le deja el espacio e incluso Agustín se separa un metro y medio del piano interno. Sí, ese no es el radio habitual que hacemos cuando estamos solos. Pero bueno, yo en el lugar de Canapino creo que hubiese hecho lo mismo, tratar de incomodar al auto de afuera. Ok, te paro ahí, porque lo que digo es, si lo que buscas es el contacto para molestarlo al momento de acelerar, que no acelere cómodo. Y termina saliendo mal, porque es mala suerte que se enganchen las gomas. Está bien, es mala suerte, pero el riesgo lo asumiste. Entonces hay una responsabilidad. Sí, pero bueno, son maniobras, no sé, la verdad, eso es más a criterio y a trabajo de los comisarios. Yo te digo, viéndolo como espectador, si no me tocara manejar, quiero ver carreras en las que los pilotos peleen por las posiciones, al menos por la posición de, por el primer puesto, ¿no? Y te digo como piloto que si estaba en el lugar de Canapino hubiese intentado hacer algo parecido para que no me pasen, sin, obviamente, creo que Canapino no busca hacerlo hacer un trompo a Werner, porque también pierde él. Lo que sé, estamos de acuerdo, que no está la intención en ningún momento de que termine como terminó, pero... Pero sí, si había alguno de los dos que podía evitar eso, era Canapino, que tenía espacio. De hecho, Leo, en su declaración, Mariano Werner manifiesta automáticamente que no hubo intención por parte de Agustín Canapino. No hubo intención, pero me termina perjudicando. Yo pienso que los hinchas de Forbi se les esperaban una defensa un poco más férrea de Werner de la situación. Pero bueno, vamos a compararla, porque son distintos autos, pero también se dio una situación parecida en la primera fecha del año pasado, del Super TC2000 en la definición de la carrera en la última vuelta. Rossi va por afuera y Canapino va por dentro. Acá es distinto porque lo apoyan en la entrada de la horquilla, Maru. Sí, y los autos también son diferentes. Claro. O sea, ese golpe lateral de Canapino en el auto de T7 desacomoda de la misma forma que se desacomodó el auto de Canapino. En el de Super TC2000 no pasa nada. No pasa nada. Se corre de adelante y se van acomodando. Pero bueno, en la reunión de pilotos, no me acuerdo qué colega preguntó por este tipo de maniobras en la horquilla y si las iban a permitir o no. Los comisarios fueron claros en que, o sea, tenía el auto de adentro, tenía que dejarle espacio al auto de afuera para que pueda doblar. Y si no pasó, ¿por qué no se sanciona? Sí, sí, tenía espacio Werner. Sí, tenía. Tenía espacio. El tema es que se enganchan los autos. Tenía espacio, Canapino se lo fue achicando, pero el espacio estaba. Yo creo que... Ahora, en esta cuestión de la discusión del espectáculo y demás, yo creo que ese toque justamente lo que nos priva es de seguir disfrutando del espectáculo. Porque muchas veces se confunde, pero el espectáculo... Y está bien, pero el roce no siempre es a favor del espectáculo. En este caso es en detrimento del espectáculo porque nos priva de seguir viendo la pelea entre los dos. O no, o no. Hoy, mirá, estamos hablando de esto y no estamos hablando de las mañuelas sucesivas. Pero te dejó verme después a mí ahí adelante. No, bueno, para vos está claro que está bárbara la mañuela. Pero yo me quedé con la gana de seguir viéndolos peleando. Sí, por supuesto. Quería más de lo que estaba viendo. Muchos confunden y dicen, porque el espectáculo tiene que haber fricción. Pero a veces las fricciones terminan de esta manera y nos priva de seguir viendo o disfrutando de estos dos mano a mano. Puede que termine, pero te da tela para discutir y capaz que la gente en un café está discutiendo. Como hoy, por ejemplo, estamos hablando de la maniobra y no de otras maniobras. Digo, coincido con Manu, creo que la gente va al autódromo para ver pilotos que intentan pasar y pilotos que intentan defenderse. Como se vio acá, entre Warren y Canapino, no coincido con la producción en esta situación. Digo, la maniobra para discutir no era esta. Me parece que la maniobra para discutir es la siguiente. Canapino con Mazacane. Me parece que ahí sí hay un roce que sí es para discutir. Lo de Canapino y Warren me parece que es lo que está bien. ¿Por qué vos decís que Agustín le tira al auto? Porque Canapino después se mete para adentro. Pero viene de un golpe, viene de un sacudón. ¿Cómo? Viene de un golpe. Viene para adentro el auto. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que lo corrió a propósito para no dejarlo pasar a Mazacane? Yo tengo mi duda. Está bien, está bien. Vale. Yo tengo mi duda. Está bien. Y el roce fue más fuerte que el de Werner con Canapino. Yo no escuché a nadie que hable de ese toque con Mazacane, que discuta en ese toque. Sí, el de Werner, pero... No sé qué opina Manu respecto del toque de Canapino y Werner y Canapino y Mazacane. Habría que ver la cámara en borde que se vean las manos de Canapino para ver si capaz que ahí vienen trompos, se les sale el volante de las manos. Si se enganchan las gomas, no sé si se enganchan las traseras, pero capaz que después las delanteras hay veces que se te sale el volante de las manos y se controla el auto. Pero hay que ver. La verdad no lo sé. Un milagro que no se haya dañado el auto de Agustín. Más con el toque a Mazacane. Yo pensé que ahí se terminaba la carrera de Agustín. Bueno. No, fue la carrera de Mazacane que se dio un flor de golpe. Pasó inadvertido. Pero como... Se dio un golpazo. Digo, no, el golpazo después. Sí, pero como siguió Gastón, hasta que después vemos esa imagen, parecía que fue un toque más. Y que daba la sensación de que el Chevrolet de Agustín Canapino iba a terminar más dañado. Sin embargo, no lo fue. Bueno, la cuestión es que no se sancione esa maniobra. Está bien, es un criterio muy finito. Alguno lo ven de una manera, otro lo ven de otra. Pero linda maniobra para poder debatirla. Pero no lo sancionen a Canapino. Me parece que... Me parece que... Hay otras sanciones que fueron aberrantes, como la de... No, la de Arduzzo. La de Arduzzo en la serie, que es así. Explicame dónde está la cuestión. O lo mismo que la de Santero en La Plata con la Miri. Claro, pero insisto que creo que acá las autoridades deberían cambiar un poco el tema. Porque ellos evalúan la situación con la cámara a bordo de otro protagonista. Donde nosotros no la vemos. Y por eso nos quedan las dudas. Acá ellos pidieron la cámara de Facundo Arduzzo y dicen que Arduzzo va hacia el auto... Es bueno, que saquen al aire la cámara. Es como en la época del pudo que tenían presos los goles. Bueno, bueno, saquenla. El equipo de Nota es una situación que se está respetando. ¿Cómo la viste vos a Mani? Para nuestro productor está muy bien sancionado. Nosotros se la hacemos difícil igual a los comisarios. Está bien. Porque le damos mucho trabajo. ¿Cómo la viste vos? Y en la cámara que se ve, que podemos ver todos desde acá, no parece sancionable. Pero evidentemente si vieron la cámara a bordo y se ve que tiene que haber sanción, la verdad no le diré tanto. Bueno, estaría bueno que la suban. Hay que mirar y hay que ver si Benvenuti tenía espacio de asfalto para adentro o no. Acá parece que sí. Así, con esa imagen, todos coincidíamos que no era para sancionar. Que el auto pica, pega contra el Arduzzo, se va. Pero se repite esto permanentemente en el turismo carretera. Le damos mucho trabajo. Que hay sanciones y nadie sabe por qué, más allá del comisario deportivo. Bueno, está bueno que el de afuera pueda doblar también. Gracias por ver el video.